Baile, tus manos son el baile, tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía, alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no, no es todo amor. Tengo que sentir el calor y el aire, que emanan tu cintura, vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile y que no nos vea la luna, vamos a escapar que le importa a nadie. Porque eres baile, somos solo baile, tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentir la energía, beber mi alegría, bailar al amor. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos, tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo, si te espero sentado se muere algo mío y no, no es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire, que emanan tu cintura, vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile y que no nos vea la luna, vamos a escapar que le importa a nadie. ¡Gracias! 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 Vamos a aprender a soñar, escapar, respirar en braile. Vamos a aprender a jugar, inventar, a sentir en braile. Vamos a aprender a vivir, caminar, a bailar en braile. Baile, tus manos son el baile. Tú y yo, sincronizados como nadie. Tienes un ángel que guía, alma y la mía, la rabia del sol. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío. Y no, no es todo amor. Tengo que sentir el calor y el aire. Qué mano en tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile. Y que no nos vea la luna. Vamos a escapar que le importa a nadie. Porque eres baile, somos solo baile. Tú y yo, hipnotizados como nadie. Puedes sentir la energía, beber mi alegría, bailar al amor. Y es que a mitad del camino entre tu cuerpo y el mío, tus ojos que brillan parecen dormidos. Tus pies son la arena y la ola soy yo. Tu movimiento sagrado me lleva contigo. Si te espero sentado, se muere algo mío. Y no, no es solo amor. Tengo que sentir el calor y el aire. Qué mano en tu cintura. Vamos a aprender a bailar en braile. Vamos a aprender a bailar en braile. Y que no nos vea la luna. Vamos a escapar que le importa a nadie.